La llegada de un gran número de militares en retiro a la campaña de Gustavo Petro, el respaldo de un exfiscal a David Barguil, y para cerrar la intensa gira de los candidatos de todas las coaliciones, pues hacen parte hoy de nuestro radar de la política. Hoy fue un día de respaldos políticos, 500 militares en retiro se unieron a la candidatura de Gustavo Petro en Bogotá, quien habló del perfil de un ministro de defensa. El ministro de defensa tiene que tener respetabilidad, puede ser hombre y mujer, del conjunto de la tropa, no puede ser alguien ajeno al sentir y a la sensibilidad de la tropa. Por su parte, el precandidato de la coalición Equipo por Colombia, David Barguil, recibió el apoyo de la exfiscal Vivian Morales. Por su trayectoria, porque como congresista ha defendido a la gente frente a los intereses de los poderosos, por sus convicciones, porque ha sido el candidato más empático en defender la vida. En Boyacá, Carlos Amaya, de la coalición Centro Esperanza, se le unieron sectores campesinos. Con mucho respaldo ciudadano, de gente que quiere que el poder sea por fin para los de Ruana y que la ley sea también para los poderosos. Jorge Enrique Robledo se reunió con sectores sociales en Ciudad Bolívar. Sergio Fajardo estuvo en Neiva, Alejandro Gaviria estuvo en Popayán y Girardot. Recibió el respaldo de varios líderes de la región. Si se anima, bienvenido al botico, bienvenidos todos los boticos, hermano. Juan Manuel Galán visitó medios de comunicación. Habló del sentimiento generalizado en Colombia como consecuencia de la pandemia. Como nos dejó a muchos colombianos en la desesperanza, en la tristeza, en la rabia, en la desconfianza frente a la política y los políticos, creo que tenemos que llenarnos de fortaleza porque sí podemos salir adelante los colombianos. Camilo Romero, del Pacto Histórico, se reunió con estudiantes en Cartagena y Francia Márquez, expuso sus planes de gobierno en Río Hacha. En el equipo por Colombia, Alex Char cerrará mañana campaña en Medellín y Bogotá. Y Federico Gutiérrez estuvo en Manizales, donde habló de su plan de vivienda. Yo estoy proponiendo la construcción de un millón de viviendas de interés social en todo el país. Los candidatos independientes, Ingrid Betancur, Oscar Iván Zuluaga y Enrique Gómez, hablaron de sus planes de gobierno en Barranquilla. Gracias. Gracias. Gracias.